El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno ha dejado asentada la voluntad política que se tiene para llevar a cabo de manera pacífica la transición del gobierno que está por salir con el que entrará. En el caso muy particular de la elección de la presidencia de la República, hay claramente un ganador, un virtual ganador que fue reconocido por las demás expresiones políticas y por un servidor como presidenta de la República, reconocí y reconozco quien obtuvo una victoria clara, contundente y noquetada, con quien me reuní el día de ayer en un espacio de encuentro respetuoso, cordial y poder haber trazado ya una ruta que nos permita una vez que se declare la validez de la elección y que reciba su constancia como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, nos permita a partir de ahí trazar este proceso de transición y de entrega entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Al encabezar la ceremonia de abanderamiento de la delegación de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, el jefe del Ejecutivo indicó que reconocer a los ganadores del proceso electoral genera certidumbre al exterior e interior del país. Y creo que eso genera un espacio y proyecta certidumbre hacia el exterior, hacia los mexicanos mismos, que en un proceso cívico, en un proceso de respeto y en un proceso ordenado podamos hacer esta transición. Eso es justamente lo que ocurrió ayer en el encuentro que sostuve con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganador virtual de la elección presidencial o ganador auténtico y que habrá de recibir su constancia, seguro estoy, en las próximas semanas. El primer mandatario reconoció a las y los mexicanos por haber hecho del pasado domingo primero de julio, una fiesta de la democracia. Y dejando constancia y voluntad muy comprometida de parte del gobierno de la república, de tener toda la disposición para con él y para con sus colaboradores, para poder realmente empezar a iniciar este proceso de transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Así son las competencias, en el ámbito deportivo y en el ámbito de la política. Y a final de cuentas deben dejar cada una de estas competencias la satisfacción de haber podido participar en ellas, en la responsabilidad que cada quien tiene, como la que tuvo el gobierno de garantizar un ambiente ordenado de tranquilidad y de paz. El presidente Peña Nieto pidió a los atletas que participarán en la justa deportiva sentirse satisfechos de poder representar a toda la nación. Siéntanse quienes van a participar en esta justa deportiva, muy satisfechos de arribar a este momento, de representar a toda una nación, de portar los colores de México y de representarle con dignidad, con honor, con entrega y poniéndose a prueba cada uno a sí mismo, de su capacidad, de su talento y de la preparación que han recibido. Sé que lo habrán de hacer con enorme entusiasmo, con gran emoción, con alegría, porque de eso se trata. No se trata de que esto sea de pesar, sino al contrario, de gran alegría, de motivación. Y les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex.